En Izamal no solo se gestionarán recursos para el turismo, pues este año también se busca reforzar la educación, el deporte y la infraestructura carretera. De igual forma, se trabajará en nuevas estrategias para atender las complicaciones en servicios públicos, informó Fermín Humberto Sosa Lugo, presidente municipal de Izamal. Mi compromiso es gestionar proyectos, gestionar estos recursos para que los proyectos que los ciudadanos nos han pedido se puedan hacer realidad. Estamos trabajando en coordinación con el gobierno federal y el gobierno del estado para que Izamal siga saliendo adelante, no solo en turismo, que sigan saliendo y seguimos apoyando en educación, en deporte, en infraestructura carretera y en todas las necesidades que realmente tiene Izamal y las cinco comisarías. Servicios públicos batallando como en todo municipio, pero realmente estamos trabajando para ofrecer mejores servicios, no solo de seguridad como es en este caso, sino también ya estamos trabajando en un nuevo plan de recoja de basura para que Izamal pueda tener un mejor servicio. En otros temas, el Edil comentó que se encuentran preparándose para el Carnaval 2020 en este municipio, mismo que tendrá diferentes actividades durante estos tres días. El tema de este año será continental, con el que se espera una buena afluencia de turismos y derrama económica. El viernes de Carnaval, sábado, domingo, lunes y martes, pues son los paseos que se hacen con los carros alegóricos y toda la gente de Izamal se suma en una caravana a estos paseos a partir de las cinco de la tarde. Y el día domingo de Carnaval, por segunda ocasión, realizamos concurso de comparsas donde varios municipios bajan a Izamal a concursar para ver qué comparsa es la mejor de estos municipios. El lunes 6 es nuestra tarde y noche regional, donde todos, todos se visten de mestizos y terminamos con un show en lo que es la Plaza Principal Izamal, donde esta vez nos va a acompañar Nani Namu. Con imágenes de Antonio Ordóñez e información de Verónica López, Notivision.